Información local En materia local tenemos que hombre queda herido luego de pelear. Ayer en la tarde, policía recibe un llamado de emergencia en el sector de Primavera. Al llegar a la vivienda, visualizan un hombre con señales de maltrato. El mismo se estaba quejando de dolor en su cuerpo debido a una pelea con otra persona. Los familiares salieron a buscar al victimario. Llaman a paramédicos, quienes llegan y trasladan al herido para la atención médica. Policía investiga lo sucedido. Para Noticia, Impacto.